Música ¿Qué es eso? ¿Tu regalo de cumpleaños? Desde allí de mi novia, la verdad que me sorprendió, un regalo divino y bueno, hay que disfrutarlo ahora, ¿no? ¿Y sabés tocar? Más o menos, ahí aprendemos. A ver, tirate algo, a ver. No tengo el palo, pero... ¡Mamá! San Uruguaya, ¿y te estás por hacer un asadito? Asado, todo. Que acá es con carbón, no es con leña. Con carbón, tengo un poquito de leña por ahí, pero no sé dónde anda. ¿Y qué carne compras? ¿Es lo mismo que allá? Chorizo, tira de asado, molleja. Hubo molleja, amo. Así que seguí con toda la previa. El 9 de Miami, tuvimos allá. ¿Qué esperás vos para el partido? Que ganemos, por supuesto. Eso siempre. Pero viste que estuvimos... Yo con que ganemos me conformo, viste, no pido nada, porque además la otra vez estuvimos complicados el segundo tiempo, así que lo importante es ganar. ¿Cómo vivís la previa del partido? Buenísimo. Vamos a ver. Vamos a ver Uruguay. Vamos Uruguay. Un grito, pero con mucha fuerza para Uruguay. ¡Vamos Uruguay! ¿Vivís acá? Sí, en Long Island. Ya llevo 20 años acá. Vamos arriba. ¿Qué expectativa tenés para el partido de hoy? Que ganemos. ¿Qué te gustaría ver distinto a lo que viste contra Panamá? No, para mí jugaron bien. Y que si tiene suerte que Darwin, que la meta más. Cerró muchos goles en el primer tiempo, pero bueno. ¿Algún cambio que te gustaría ver o estás conforme con el equipo, como lo planteó bien? No, estoy conforme. ¿Cómo estás viviendo la previa? Bueno, la previa es... para mí es la primera previa. Hace 40 años que estoy en este país y es la primera vez que vengo a ver a Uruguay. ¿Y hace cuánto no vas a Uruguay? Oh, 30 años. ¡Qué locura! ¿Qué sentís de ahora estar lleno de tantos compatriotas, rodeándote? Parece que estuviera en Uruguay. ¿Como en casa? Como en casa. Y además mucho candombe, músico uruguaya, asadito. Uruguaya, traigo a mi hija americana, mi esposa puertorriqueña, al marido de mi hija. Estamos todos celebrando el día de hoy. Muy emocionante. ¿Qué resultados esperás? Esperamos que Uruguay gane 3 a 0. Me está matando el humo, pero me está matando el olorcito también. No, no. ¿Lo que es esta parrilla? Normal, normal. ¿Vos estuviste en Miami la semana pasada? Estuve y fue una fiesta. ¿Y vos fuiste la misma que estuviste probando carne? La misma. ¿Un señor gordito? Sí. Del papa, del papa. Del papa, ese amigo de nosotros. Bueno, tengo que probar. Yo necesito por que ir a también de México. Del papa, por favor. Del papa, del papa, que a él le enseñamos a nosotros. Acá, acá. Y con el mate, asado y mate siempre. Sí, mientras y cuando se pueda. La mejor combinación. Bueno, no es la mejor. Para nosotros sí. Una cervecita buena, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol. ¿Qué piensan? ¿Qué va a pasar hoy? 4 a 0. Esto es algo que se va a volver una cábala en todos los partidos de Uruguay. Invadir cada parrillita que vemos. Así que por ahí creo que hay otra. Vamos. Permiso. Vengo a invadirlos un poquito. Vota, vota. Para ver cómo viven la previa del partido de Uruguay. ¿Qué onda? ¿Vos hablás español? Veo que algunos no. Un poco, sí. Un poco. ¿Dónde naciste? Acá, en Estados Unidos. ¿Con padres uruguayos o cómo? Sí, sí, sí. Con padres uruguayos. ¿Y qué preferís? Porque vamos a jugar con Estados Unidos. ¿Por qué más hinchar ahí? Por Uruguay, por Uruguay. ¿Qué esperás para hoy? 3 a 0 Uruguay. ¿Goles? Dos de Darwin y uno de Araujo. ¿Vos de quién querés los goles? De la Cruz, Darwin Núñez. Vamos a hacer un juego con ellos dos. Vos le vas a dar pistas a él para que adivine a un jugador de la selección que yo te voy a mostrar. Pero no le podés decir ni el nombre, por supuesto, ni la dorsal, el número con el que juega, ni su club. Después podés darle cualquier pista. Y vos lo vas a tener que adivinar. Así que vamos a empezar. El mejor 9 de toda la historia. Mi jugador favorito. ¿Qué sabés con él? El Lucho Suárez. ¡Vamos! Bueno, este corre un montón. Yo lo amo. Todo el mundo le tira palo, pero tiene 11 chances, mete uno. Te dio un dato tremendo con la última. ¿Vos pensás en el último partido contra Panamá? 11 chances y metió una. ¿Alguna pista más? Dale. Tiene pelo largo, las trenzas. El Darwin. Vamos con otro. Yo pienso que él estaba jugando todos los partidos, pero este partido no jugó. Pasado contra Panamá, fue en el medio. Ventancur. ¿Y el último? Ah, bueno, el club más grande de Uruguay. Ya está, ya la tiene que saber. No, no, yo no soy nacional. ¿Juegan tu posición? Ah, el Chino Rocher. Bien, un escapo. Vamos arriba, gritos de aliento para Uruguay. ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! Hablan de hoy de 20.000. Un montón. Yo ayer llegué a leer que 38.000. Ojalá. ¿Ves que puede ser? Es lo que espero. Ojalá que vengan, que vengan más. Cuanto más vengan, mejor. Que copemos, que copemos el estadio. ¿Cómo se vive esa previa del partido versus Bolivia? Uh, con asado, alentando el país como cualquier otro uruguayo. ¿Vos vivís acá o te viniste? No, yo vivo acá hace como 20, 24 años más o menos. ¿Hay una comunidad muy grande de uruguayos acá? Sí, acá en Nueva Jersey sé que hay una mayoría, como unos 8.000 uruguayos más o menos. Yo soy de Nueva York, un poco menos, pero sí, es grande acá. Siempre marcando presencia de los uruguayos. Donde sea que estemos. Y dejando el país en alto. ¡Vamos, Uruguay! Arrancamos. Le tenés que dar pistas, no le podés decir ni el número, o sea, la dorsal, ni en qué posición juega, el club, ni el nombre. Ok. ¿Tiene pelo lacio? ¿Fortland? No. ¿Él va a jugar hoy? Darwin. No. No. ¿En la izquierda dónde juegas? Él te va a nombrar a todos los jugadores de Uruguay, ya veo. Juega por la punta derecha, creo. ¿Punta derecha? Ah, Pelistri. Bien. ¿Juega de defensa? Jiménez. No. ¿Cuál es el club más grande del mundo? Araujo. Bien. ¿Y otro más? El medio campo. Juega en un equipo grande de Argentina. Jugaba. Tiene pelo corto. No tiene pelo en esta foto. No, no, no. No tiene pelo. Es muy fácil. Soy un asesino vos, soy un asesino. Es pie derecho, pie derecho. Mediocampista. Sí. Con pie derecho. Nande, no, Nande está jugando atrás ahora. Bueno, perdiste, perdiste, ya está. ¿Cuántas chances querés que te dé? Era de la cruz. ¿Qué onda? ¿Ustedes viven acá o vinieron desde allá? No, vivimos acá en Estados Unidos, pero en la zona de Mérida. Y viajaron para ver a la selección. Viajamos para ver a la selección, que es un placer. Y acá estamos disfrutando antes de empezar y esperando los momentos. Que va a ser muy emotivo, estamos todos juntos. Y acá es Uruguay. Uruguay. ¿Qué es lo que más se extraña de Uruguay viviendo lejos? La gente. El trato. La confraternidad que hoy se ve aquí por un evento importante. Después estamos lejos de nuestro patria y no se ve de la misma manera. Sí, la verdad, extraña a la gente. Son este... Si bien es muy lindo acá, pero... Se extrañan a los uruguayos. No me hagas llorar. Ay, qué hermosa. Bueno, hoy tenés a un montón de uruguayos para sentirnos bien cerquita. Sí, 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 gracias a Dios. Y argentinos, porque el caballero es argentino. Infiltrados. Estamos tratando de convertir. ¿Es uruguayo? Uruguayo. ¿Ah, ya se convirtió? Somos de Arquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy como Bielsa, yo, ¿viste? Soy... Soy de... Ya no he estado yo, Uruguay. Así que todo bien. Ah, bueno. Bueno, están con toda la onda, todos. Cara pintada, pincha. Sí, vamos arriba a Uruguay. ¿Viven acá ustedes o vinieron? Vinimos de Massachusetts. ¿Hace cuánto viven afuera? Eh, hace 22 años. ¿Qué es lo que más extraña del paisito? Wow, todo. Las costumbres, eh, todo esto. Todo esto, la gente. ¿Qué es lo que más extrañamos? Todo. Yo vine con 12 años, pero extraño todo. Y siempre corazón uruguayo. Totalmente. Grito de aliento para Uruguay. ¡Vamos arriba a Uruguay! ¡Vamos! ¡Vamos arriba a Uruguay! Un saludo para mi hermano Óscar Acuña y para el barrio de Piedras Blancas. ¡Vamos! Lo bueno de mi trabajo es que todo el mundo me ofrece asado. Yo los días de partido no como. Sé que vengo acá y ya está. Que tiene una pinta, te digo. Yo vine a comer también. Ah, solo eso. Yo no estaba acá. ¿Viven acá o vinieron desde Uruguay? No, vivimos acá. ¿Hace cuánto? Eh, yo 20 años. 19, él más. ¿Qué es lo que más extraña a Uruguay viviendo lejos? La comida. Ella es como yo. Vámonos a otro. Pero me queda poquito, pero queda y lo voy a probar. Acá tenemos un personaje que tenía muchas ganas de una nota, pero lamento decirte que justo se nos quedó sin batería la cámara. No. O sea, no va a aparecer. No va a ser la nota. No, mentira. Es tu momento. Para otro día igual. No pasa nada. Es tu momento. Vamos arriba de acá. Marcelo Fabián Gómez, más conocido como Titingo. Los creadores de la banda Celeste junto con Emil. La banda Celeste Nueva York, New Jersey. En esta fiesta que es un espectáculo lleno de amigos, lleno de amistad, de familia. Y esperemos que se nos dé hoy. Si ganamos, vamos arriba, seguimos. ¿Qué es lo que más extraña a Uruguay estando lejos? Y yo creo que últimamente tenemos casi todo lo mismo allá. Mirá, imagínate en Estados Unidos, mate. No, me muero con eso. Ahora vamos a ir con él. El fútbol, nada más. Vamos arriba. La familia, amigos. Vamos nosotros. Vamos arriba, vamos arriba. Uruguay nomás. Yo te vi y dije, tengo que hacer una nota. El mate es uruguayo. Tomen para todos los contras. Mirá lo que dice acá. Hola, Marcelo. De Canadá venimos. De Canadá venimos. ¿Cómo se te ocurrió esta locura hermosa? No sé, pero para que la gente se dé cuenta de la tradición nuestra. ¿Cómo vivís la previa del partido? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Poní esta soy yo! Este préstamelo, mirá, permiso. Bielsa, todo bien contigo, pero yo ya te perdoné que no lo citaste a Cavani, que la verdad me dolió bastante. Y ahora, donde no le des minutos a Suárez, se quema todo. Así que ya sabés lo que tenés que hacer. Son los primeros bolivianos que me encuentro en la previa. ¿Cómo viven ustedes en la previa? Bueno, nosotros venimos porque sabemos que esto es una de las partes más importantes para ver el espectáculo del fútbol. Nosotros sabemos que Uruguay tiene mayoría. Sabemos que tiene un super equipo. Sabemos que van a ser campeones. Pero estamos muy felices de estar aquí y compartir con tanta gente del Uruguay. Nos hace levantar el ánimo, nos hace sentir muy felices. Otro boliviano que nos encontramos, ¿tú vivís acá? Sí, vivo en New Jersey más de 30 años. ¿Qué opinás del partido de hoy? ¿Qué te genera jugar contra la selección uruguaya? Noto resignación ahí. No, sí, sí, porque se vio cómo está el progreso de Uruguay hace muchos años y que está fuerte. Lo que espero es mirar un buen partido, que mi selección dé lo mejor, que por lo menos gritar un gol y que gane el mejor. ¿Y cómo vivís la previa? ¿Qué estás cocinando? Estoy haciendo unos choripanes y una carnecita. Ya vienen mis hijos, vienen unos amigos a comer. ¿Cuál es la comida más típica de Bolivia? Tenemos mucha comida, pero digamos, las más populares son la sacta de pollo, el fricassé, el chicharrón, el charque, mucha variedad. Pero hoy choripas. Hoy día hice unos chorizos para algo sencillo, fácil y rápido. Como no me da la cara, él se anima. ¿Cómo vivís la previa del partido contra la selección uruguaya? Solo puedo decir una cosa, vivo en mi patria Bolivia y claro que van a ganar. Tengo mucha confianza en el equipo, no tengo medio en nada. Pero la selección uruguaya es buena. Sí, claro, me llamo Suárez, tiene mi corazón, pero... Igual estás confiado. Sí, pero también tengo a Miguel III. ¡Uruay, que bien, Uruguay! Bueno, estamos entrando muy justo, ya van a cantar los himnos porque nos tocó en el último. Anillo, yo espero que de verdad esté lleno de uruguayos porque, no sé, es el último. Tuvimos que subir un montón de escaleras. No, no puede ser. Somos cinco. Pero lo peor de todo es que abajo sí está lleno de gente. Miren esto. Momento del himno más hermoso del mundo. Atrás no hay nadie. Acá somos pocos, pero nos juntamos todos y vamos a alentar a la Celeste. Oriental en la patria o la tumba. Libertado con gloria por ir. No sé cómo reaccionar al hecho de que voy a ver este partido. Es como cuando los veía en mi casa. Vieron con mi mamá, con mi papá, con mi hermano. Es más o menos lo mismo. Como si fuera el living de mi casa porque somos solo nosotros. Nos tocó el peor lugar del estadio. Pero bueno, desde acá vamos a alentar a la Celeste. En el segundo tiempo vamos a intentar colarnos en alguna de las tribunas. Allá abajo porque está repleto de uruguayos. Es una fiesta y nosotros acá solas. Mirá, nadie, nadie, nadie. Nada. Toda la fe en que esta selección gane. Es lo que esperamos. Gritar unos cuantos goles. Yo no veo nada porque soy media míope, ya lo saben. Así que bueno, veo como unas manchas que hoy ni siquiera son celestes. Son blancas. Hoy la Celeste salió de blanco y con el short celeste. Y bueno, vamos a Uruguay siempre. Se mueve la pelota acá en el MetLife. Y algo que le decía a Tomir es que pobre esta gente que me tiene atrás. Porque claro, somos pocos. Entonces van a escuchar todo lo que digo. No es como cuando estamos en una tribuna llena de gente que los grito. Tapan mi voz. O sea, me muero de la vergüenza. ¡Ay, no! Pero qué bien que arrancaste Uruguay. Desde acá da toda la percepción de que esa pelota de Arwin entraba cabellito y solo. Esperemos que hoy tenga suerte porque la otra vez tuvo un montón de situaciones de gol y no se le daba. Así que esperemos que hoy sea su día. Y yo quiero ver a Suárez siempre. Siempre quiero que tenga minutos. Siempre quiero verlo jugar. También esperemos que se vea él y que se me dé a mí verlo. Aunque desde acá no veo nada. Pero simbólicamente verlo. Me acaban de preguntar ellos si soy Alaska porque me conocieron. Así que ahora somos cinco y nos conocemos todos. Y ahí va Uruguay que podría ser el primero. Pero bueno, vamos a estar todos acá como una familia básicamente. Somos once y estamos los once. Estamos los once, somos todo el equipo. Soy celeste, soy celeste, celeste, soy yo. Vamos Uruguay, vamos Uruguay, vamos Uruguay, vamos nosotras, vamos Uruguay. Mirá la música que nos ponen. Y bueno, abrazo al hombre invisible acá. Vamos Uruguay. Uruguay. Bien, Pelistri, bien Facu. Uruguay, Uruguay. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, la que le sacó! ¡Dale! No, no puede ser. Todo el partido nuestro, todo, todo. Está para heredar unos cuantos goles más. ¡Bien! ¡Dale! Está tapando todas, el arquero Uruguay. ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Uruguay! ¡Vamos! ¡Uruguay, carajo! ¡Vamos, la maldita de todas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Darwin! ¡Darwin, ¿no? ¡Bien! ¡Darwin! ¡Soy celeste! ¡Soy! ¡Soy celeste! ¡Lucho! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Lucho! ¡Lucho! Suárez, 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 48.000 personas y hay algún boliviano, pero la mayoría, 45.000 son uruguayos, así nomás se lo tiro. ¡Vamos! 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 ¡Uruguay! No se puede misturar ni un segundo con esta selección porque en cualquier momento puede venir el gol. ¡Vamos! ¡No! Mi mirada está en el partido y está ahí, en los suplentes que están calentando, en Luis. Otro gol de Maxi Araujo, el tercero y faltan 10 minutos, pero ¿quién te dice que no se viene alguno más? ¡Ay! ¡Ay! ¡Le va a poner a Suárez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es el momento que más esperé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucho! 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 ¡L Gol del pajarito, que ya no es pajarito, es halcón, vamos Fede, y todavía falta que entre el mejor de todos, lo que me emociona esto no se los puedo explicar, más sabiendo que probablemente sea el último baile de él con la selección, se merece todo, lo ves, está ahí en la cancha Suárez ¡Dale, muy bien! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Pero estoy cansada y targó goles para Foco Uruguay! Y se terminó, esto es más que goleada, Uruguay está en cuarto de final de la Copa América, que hermoso ser de este país ¡Vamos, la celeste siempre! ¡Vámonosotros! Uruguay tiene con qué ganar la 16, eso es cuestión de tiempo ¿Qué dejó este partido? ¿Quién es el mejor gol del partido? ¿Qué te dejó este partido? ¡Para! ¿Qué te dejó este partido? ¡Qué sensaciones! Uruguay, campeón de Copa América, claro, fácil, le ganamos a cualquiera ¿Qué te dejó el partido? Salado, salado, mucho de la bicardia, emoción ¡Vive Bolivia! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Vamos arriba! ¿Algún día? ¿Algún día? ¡Vamos, Uruguay! ¡Nos vemos! ¡Vení, vení, vení! ¡Ven, Uruguay! 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 ¡Ven, Ur Nos vamos a espantar, ganamos la Copa y ganamos la Mundial, la 2-1-2, Uruguay, carajo. Vamos, vamos, opa. Vamos a llegar a 16 y de la mano de Bielsen, de estos gurises, vamos a llegar a la quinta estrella. Hoy quedó claro que tenemos con qué, vamos Uruguay. Uruguay tiene mucho potencial y si seguimos apoyando a estos chiquilines, vamos a llegar lejos, vamos arriba Uruguay, vamos. Vamos nosotros, vamos. ¿Qué sensaciones dejó el partido? Ay, muy bien, 5-0, Suárez jugó, no tanto y emocionante, ¿no? 5-0, vi el partido y todo eso. Vamos arriba. Vamos arriba Uruguay, vamos. ¿Qué sensaciones te dejó este partidazo? Súper contento, no soy uruguayo, colombiano apoyando a mi esposa. Ah, vos sos uruguayo. Yo soy uruguayo. ¿Cómo lo viviste? Oh, emocionalmente divino, la verdad que la pasamos re bien y la verdad impresionante. ¿Uruguayizaste? Sí, sí, colombiano. Vamos arriba. Colombia, bueno, esperemos que para la próxima, en Kansas, ganemos con Estados Unidos. Vamos arriba nosotros. Sí, vamos arriba. ¡Uruguay, carajo! Por la 16. Ganamos, ganamos, carajo. ¿Qué te dejó el partido? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy feliz. Esperaba un poco menos goles, pero entraron muchos. Una fiesta, no te podía distraer que venía un gol de Uruguay. No, todo el tiempo y ahora, bueno, hay que ir a Kansas. Y a confiar, igual ya estamos en cuarto. Ya estamos en cuarto, sí. Y vamos a ganar el último, ya que estamos. ¡Vamos arriba nosotros! ¡Vamos arriba Uruguay! ¿Cómo viviste el partido? Emocionante, por un lado, porque vine desde lejos a ver a mi selección y al final de cuentas, lo que importa es lo que dejaron en la cancha, que creo que lo dieron todos, son chicos jóvenes que necesitan experiencia y bueno, la barra de Bolivia siempre va a estar alentando, en las buenas y en las malas. Toda la suerte y éxito para que puedas seguir adelante de la selección. ¡Vala, Uruguay! Bueno, ¿cómo vieron el partido? Muy mal. Sí, muy mal. ¿Ustedes viven acá? Sí. ¿Qué sienten de ver jugar a su selección en el país donde viven? Bueno, es una experiencia, ¿no? Y independientemente del resultado, nosotros estamos felices. ¿Y vos cómo lo viste? Bueno, sabemos que estamos lejos de las otras selecciones, pero venimos a apoyar. Somos como una madre que viene detrás de su hijo. Sabemos que anda por malos pasos, pero siempre le deseamos lo mejor y queremos que le vaya bien. ¡Vo, vo, vo! ¡Li, li, li! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva Bolivia! ¡Vamos, vení! ¡Vamos, vení! Siempre confiando en la Celeste. ¡Vamos arriba del bolso! ¡Vamos arriba de Uruguay nomás! Ya lo dijeron todos, fue un partidazo de Uruguay. Fuimos felices y ahora mañana ya nos toca viajar a Kansas para el último partido de la fase de grupo con Estados Unidos. Así que acá vamos a seguir con toda la cobertura de la Copa para ustedes y siempre apoyando a la que para mí es la más hermosa del mundo, a la Celeste. Nos vemos en el próximo video.